Yo es la segunda vez que vengo a Utillo en el plazo de menos de tres años. La primera vez que vine fue el 26 de julio del 2019. No había pandemia de seres humanos por aquel entonces, pero había una pandemia que aquí en esta tierra es muy dolorosa para todos nuestros agricultores, para todos nuestros vecinos, diría yo, como es la pandemia del topillo campesino. Y en aquella ocasión lo que hicimos es ganar el futuro con el conjunto de medidas que tomamos desde la administración regional en la lucha del topillo. Ganar el futuro desde ese presente en el cual en aquel entonces arrancábamos legislatura y teníamos un gravísimo problema al que nos enfrentábamos, y muy especialmente aquí, en Tierra de Campos, y más especialmente aquí en esta zona que era la zona cero. Ángel se acordará perfectamente, María Ángeles se acordará también perfectamente. Bueno, implementamos las medidas oportunas y conseguimos que aquello cejara. Hoy nos encontramos ganando también el futuro, pero desde el pasado, como ahora tendré la oportunidad de referirme. Y mucho de ello tiene que ver, por supuesto, la voluntad de las administraciones, pero muy especialmente también el buen hacer del arquitecto que ha sido el ideador de lo que ahora estamos contemplando, de lo que hermosamente estamos contemplando en este momento. Como digo, ganábamos o ganamos hoy el futuro desde el pasado, desde ese pasado histórico. Y en ambos casos, en ese ganar el futuro, en ese ganar el presente, hay una persona que yo quiero aquí destacar, que es nuestro presidente, Alfonso Fernández Mañueco. Quizás, si él tiene una obsesión, es la de nuestro mundo rural. Y ese mundo rural implica o supone lo que hoy estamos haciendo, nuestros pueblos con sus ayuntamientos, e implica y supone también la actividad principal que se genera en nuestros pueblos, la actividad agraria. Por tanto, sepan ustedes que si en aquel entonces vinimos a resolver el problema de los topillos, y aquí arrancamos en esa resolución, y hoy estamos inaugurando estas dependencias, que no son solo meras dependencias administrativas, como ahora tendré la oportunidad de señalar, se lo debemos a esa dedicación, a esa obsesión, como digo, que tiene Alfonso Fernández Mañueco, ese compromiso que tiene con todos y cada uno de los vecinos de nuestro medio rural. Y yo creo que eso es significativo, porque eso es expresión de una voluntad y un compromiso no solo de presente, sino también de futuro. Estamos inaugurando unas dependencias que van más allá de un ayuntamiento. Y además que yo me alegro mucho que hayan sido bendecidas, porque me parece importante. Bendecir significa bien decir, y eso es lo más importante que podemos hacer los seres humanos, bendecirnos unos a otros, me parece fundamental y esencial. Esta actuación es una actuación que se enmarca en el conjunto de acciones que desde la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de la Presidencia, llevamos a cabo como compromiso con nuestro medio rural. Son los fondos de cooperación local, es la participación en los ingresos propios de la comunidad autónoma, que no todas las comunidades autónomas lo tienen, pero que Castilla y León lo tienen por ese compromiso que tenemos con nuestra ruralidad. Yo siempre digo que nuestro nacionalismo, el nacionalismo de los castellanos y leoneses, es el municipalismo. Y eso sí que yo creo que es importante destacarlo. Es el compromiso que hemos tenido durante el COVID con un fondo extra, del cual Ángel Ibáñez ha sido hacedor a lo largo del tiempo y que ha implicado que hayamos movilizado muchísimos millones de euros. Pocas comunidades autónomas lo han hecho en España y la primera que lo ha hecho, en cantidad, 95 millones de euros, ha sido precisamente la Junta de Castilla y León. Y no paramos ahí. Esta semana, pasado mañana, sin más, el presidente de la Junta de Castilla y León va a anunciar el nuevo Fondo de Cohesión Territorial. Estamos, como digo, en la inauguración de un ayuntamiento. Para un pueblo, y para un pueblo de nuestra Castilla y de nuestro León, si hay tres lugares que los identifican, que hacen que el pueblo sea más sentido y querido, son, en primer lugar, la iglesia, porque a casi todos nos da la bienvenida a la vida y nos despide de ella. Y eso es importante. En segundo lugar, la plaza mayor. La plaza mayor de un municipio, como bien saben todos ustedes, es el mentidero. Es el lugar donde pasa lo que ocurre, pero algunas veces ocurre lo que no pasa. Y eso es importante siempre. Y en tercer lugar está el ayuntamiento, que es el lugar donde, desde muy pequeños, arrancamos nuestra relación con la administración, nuestra relación con la comunidad. Y eso es lo que es un ayuntamiento. Es el lugar de encuentro de todos los vecinos y el lugar donde se genera y se provoca la prosperidad. Por eso son tan importantes los alcaldes y los concejales. Y yo siempre lo diré. Y desde aquí quiero rendir un homenaje a todos ellos en mis palabras. En este caso, en la persona de Ángel, pero en cualquiera de los alcaldes que aquí se dan cita, incluidos los del pueblo hermano de México. Pero no solo eso. Porque este recinto va a albergar algo tan importante como un consultorio médico, tan necesario en la Castilla y León rural, en nuestra Castilla y León, dando atención a las personas, muy especialmente a las personas mayores. Ángel, desde su responsabilidad en la Consejería de la Presidencia, adoptó una decisión en la cual estoy convencido que no fue ajeno nuestro presidente Alfonso Fernández de Mañuco de tirar para adelante en la rehabilitación de esta actuación que, como decía anteriormente, es una rehabilitación primorosa. Y yo quiero agradecer a la familia también, en nombre del presidente de la Junta, la donación que han hecho y poner al servicio de todos los vecinos este lugar tan importante. Este lugar tan lleno de historia como es para todos los castellanos y todos los leoneses, Autillo. Aquí se proclama rey Fernando III el Santo y a partir de ahí pues se empieza una andadura histórica que, desde el siglo XIII, desde 1212, nos lleva pues hasta que, entre otras cosas, estemos hermanados de corazón con el pueblo de México, todos y cada uno de los españoles. Hoy estamos, sin lugar a dudas, en un hecho que conforma un conglomerado de acciones que ponen el pasado en el presente y lo que es más importante, el presente de Autillo en el futuro inmediato dando prestación a los servicios de... dando prestación a los vecinos de los servicios administrativos y los servicios sanitarios a través de esta obra que inauguramos. Por tanto, yo no puedo estar sino satisfecho y yo solo me queda decir una cosa a los vecinos de Autillo que enhorabuena por el alcalde que tienen, enhorabuena por la corporación que tienen, enhorabuena por los vecinos que tienen, que hacen donaciones como la que hoy estamos aquí teniendo y enhorabuena a todos y cada uno de todos ustedes. Tengan muchísima salud y los mexicanos que regresen bien. Gracias.